Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Presidente Ejecutivo de Santos Laguna descarta rumores de la llegada de Andrés Lilini al banquillo Dante Elizalde, Presidente Ejecutivo de Santos Laguna asegura que la llegada de Andrés Lilini a Santos Laguna no es más que un simple rumor que surgió Ya que el plan es muy marcado hasta el momento en los guerreros con Eduardo Fentanes al mando Si bien se sabe que Eduardo Fentanes entró de calidad de bombero por Pedro Cainzinha, el nombre de Andrés Lilini saltó a la luz pública como uno de los candidatos de tomar el mando de Santos Laguna Elizalde fue claro y comentó que Fentanes se hará cargo del equipo hasta el último juego del clausura 2022 Es un rumor, somos respetuosos de las demás instituciones, no pirateamos porque se provoca inestabilidad contractual Que no nos gusta, no tenemos su expediente, no lo hemos buscado, tiene contrato vigente, no hay nada, expuso Es más que claro el plan de trabajo que le plantearon a Fentanes desde que tomó el mando de Santos Laguna Y sabe muy bien que su estancia será solo para el clausura 2022 Esperamos clasificar y en el último partido tomaremos la decisión Es un técnico que por obvias razones tiene el ADN Guerrero, conoce a los jugadores Deseamos que esto resulte positivo para la organización y las decisiones que se tomen son en función a eso Para Elizalde, Eduardo Fentanes es un estratega muy capaz y preparado para estar al mando del equipo Y así lo está demostrando día a día en el clausura con buenos resultados tras un inicio de torneo muy malo